La Comisión Especial Investigadora en torno a la ejecución de terapias y los programas de apoyo a la identidad de género y de salud trans inició su trabajo eligiendo como presidenta a la diputada Flor Báez. La instancia analizará las responsabilidades políticas en torno a los citados programas de apoyo de salud psicológicos, educacionales, relacionados, sociales, judiciales y de cualquier otra índole a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral. En ese plano la diputada Báez dijo que entregará las garantías para debatir en forma seria y profunda. Es importante que todas las miradas en torno al tema sean analizadas y tengan cabida, señaló. Esto tiene miradas distintas y evidentemente acá vamos a abrir el debate, aquí no va a haber solo escuchar de un solo sector o de una sola opinión porque precisamente es una comisión donde tiene que escucharse a todos y con una, que espero, con un buen debate, con un respeto a las diferencias de opinión y que no puedes estar cegada de ninguna manera. El mandato de la instancia contempla estudiar el programa Crece con Orgullo, que apoya la identidad de género. En particular espera indagar en torno a su aplicación respecto de menores de edad. En la misma línea se analizará el programa de salud trans, así como las prestaciones de salud hormonal y quirúrgica que se hayan diseñado o implementado en la red integrada de salud. Dicho objetivo comprende investigar los fármacos utilizados en los procedimientos hormonales. Para su cometido, el grupo parlamentario centrará sus acciones en torno a las actuaciones de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, igualmente del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. La comisión fijó como horario de funcionamiento los días lunes entre las 12.30 y las 14 horas para la primera sesión de este lunes 12 de agosto y espera contar con la Ministra de Salud, Jimena Aguilera. A ella se sumarán personas afectadas por este tipo de programas. Para cumplir su mandato, la instancia podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Por ello, una de las propuestas busca realizar visitas inspectivas a diversos centros de salud. Gracias por ver el video.